Hola amigos, espero se encuentren súper bien. Hoy vamos a preparar una receta muy fácil de hacer en casa. Por aquí tengo medio kilo de corazón de res. Con esto tradicionalmente hacemos los famosos anticuchos. En esta ocasión vamos a hacer saltado de anticucho con el corazón de res, pero normalmente para que la carne salga con mayor sabor es macerarlo. Vamos a comenzar primero limpiando, vamos a quitarle todas estas pequeñas fibras que tiene el corazón. Esto es como para que la carne no te salga demasiado dura. Y como pueden ver por esta parte también tiene bastante grasa. Vamos a retirar el exceso de la grasa. Vamos a separar por la mitad de esta manera. Esto es lo que tiene en el medio también vamos a tratar de limpiar. Vamos a quitar esa pequeña membrana que tiene. Y así es como nos tiene que quedar relativamente limpio de grasas, de fibras. Lo que tenemos que hacer, hay partes que del corazón es un poquito grueso. Como en este caso por ejemplo es delgado, casi el grosor de un dedo y medio. En esta ocasión voy a cortar, le voy a hacer un corte diferente para el anticucho. Normalmente el anticucho son trozos grandes de 2 centímetros aproximadamente. En esta ocasión voy a hacer para saltado, voy a aplicarle otro tipo de corte. Voy a cortar de esta manera primero en pequeñas tiras. También es súper importante cortar siempre en contra de las fibras. Como pueden ver las fibras están de esta manera. Lo que tenemos que hacer es vamos a cortar en contra. Y vamos a comenzar a cortar de forma sesgada. Más o menos yo le voy a poner de este tamaño. Puedes ponerle un poquito más grande, un poquito más pequeño. Esto sí ya es a gusto de cada uno. Esto directo lo voy a pasar en un recipiente. Ahora sí, esto del corazón de res vamos a pasar a sazonar. Y el ingrediente principal con el que sazonamos los anticuchos es esta de aquí. Esto de aquí es ají panca, ají colorado, ají especial. Tiene varios nombres, ya lo tenemos en pasta. El ají especial así entero en crudo prácticamente sería este tipo de ají deshidratado. Y para volver, este tipo de ají en pasta es súper fácil. Esto de aquí lo vas a llevar a cocinar en una cacerola con agua. Y esto de aquí lo vas a cocinar entre 12 a 15 minutos. Aquí sí, importante, si no quieres que salga picante en el proceso, en la mitad del tiempo lo vas a cambiar de agua. De esta manera el ají especial se cocina y también se va a hidratar muy bien. Luego simplemente lo vamos a llevar a licuar. Y así es como nos queda el ají especial una vez ya lo hayamos llevado a sancochar y esté licuado. Puedes pasarle colador si en caso no quieres que salga con la piel. Le pasamos a sazonar ahora sí. La sal vamos a estar agregando de poco en poco como de costumbre, siempre probando. Por aquí tengo comino en polvo, casi media cucharadita, un cuarto de cucharada. Si utilizas cucharada grande, una pizca de sazonador. Por supuesto le vamos a adicionar también pimienta. Aquí tengo una cucharada de orégano seco. Esto de aquí es importante, siempre vamos a moler un poquito con las palmas de la mano. Una cucharada y media de vinagre blanco. Puedes utilizar vinagre tinto. Si no tienes esas dos opciones puedes utilizar incluso pisco, también es súper buena. Y aquí es donde voy a agregar ahora sí nuestro ají especial, ají panca, ají colorado. Voy a ponerle seis cucharadas para comenzar. Ahora sí, esto vamos a incorporar muy bien todo. Le voy a adicionar dos cucharadas de aceite vegetal. Lo que busco también es que me queda con bastante salsa, porque esto lo voy a llevar a saltear. Y esa salsa voy a utilizar para saltear nuestros anticuchos. Voy a adicionarle aquí casi un cuarto de taza de agua. Puedes utilizar agua hervida o agua zancaño normal. Vamos a rectificar en este punto muy bien el sabor. Para que el anticucho quede con bastante sabor es muy recomendable sí dejarlo macerando de un día para otro. O al menos dos horas en refrigeración. Esto de aquí lo voy a dejar yo de un día para otro en refrigeración. De esta manera también la carne va a absorber bastante el sabor. Esto de los anticuchos lo dejé reposando de un día para otro. Básicamente lo dejé 12 horas, pero voy a comenzar con el guarnición que voy a acompañar al saltado de anticucho. Voy a poner a sancochar cuatro unidades de choclo, elote, como algunos países lo conocen. Esto de aquí voy a ponerlo a sancochar con un poquito de la cáscara. Normalmente esto, sancochar de esta manera le da un sabor muy peculiar al choclo. Conserva y tiene un mejor sabor. Esto de aquí lo vamos a poner a sancochar de 15 a 20 minutos. Voy a preparar arroz blanco porque voy a hacer arroz con choclo para acompañar nuestros anticuchos salteados. Voy a adicionarle un poquito de aceite en una cacerola para hacer el arroz. Importante la cacerola donde vas a dorar el ajo, no tiene que estar caliente, ya que el ajo se cocina, se quema muy rápido. Media cucharita de ajos. Esto a fuego bajito. Vamos a cocinarlo unos 30 a 40 segundos. Adicionamos la misma cantidad casi de agua. En este caso voy a ponerle tres tazas de agua. Aquí un truco muy importante para que el arroz te salga graneado es ponerle agua menos cantidad que arroz. En este caso voy a preparar tres tazas y media de arroz. Y de agua solo le voy a poner tres tazas. Vamos a pasar a sazonar. Yo siempre acostumbro ponerle el arroz cuando el agua ya está hirviendo. Aquí tenemos ya el arroz ya previamente lavado. Esto de aquí a fuego un poco alto vamos a mover por un minuto aproximadamente. Vamos a esperar a que el agua baje al mismo nivel del arroz. Vamos a bajar el fuego a mínimo. Vamos a tapar y lo vamos a cocinar por 12 minutos. Esto es una receta a mi estilo. De esta manera yo lo voy a interpretar de este tipo de saltado de anticuchos. Voy a utilizar tomate. Voy a utilizar también cebolla morada, cebolla rosada como algunos lo conocen. Un poquito de jolantau. Y por este lado tengo un poquito de culantro o cilantro. Vamos a comenzar a limpiar la cebolla. Para que el corte de la cebolla me salga más uniforme. Se ve estéticamente mucho mejor. Yo siempre paso a retirar la parte del corazón de la cebolla. Esto del corazón tampoco lo vamos a botar. Esto lo puedo utilizar para hacer adrezo, para hacer fondos. Y para el saltado le voy a aplicar un corte de esta manera. Como un corte estilo cuadrado. Y vamos a aplicar ahora sí el mismo corte que la cebolla a nuestro tomate. Vamos a retirar primero la parte de las semillas o el corazón del tomate. Esto de las puntas también siempre vamos a rescatar del tomate. Y vamos a comenzar a aplicar el mismo corte que la cebolla. Corte cuadrado. Ahora sí pasamos a picar el jolantau. Lo que sí tenemos que hacer con el jolantau es vamos a retirarle la parte de las puntas de ambos lados. De esta manera. Y comenzamos a cortar el mismo corte que la cebolla. Y la parte del culantro sí vamos a comenzar a picar súper finito. Voy a acompañar con papa dorada. Voy a utilizar esta variedad de papa que es muy buena para freír. Para hacer papas fritas, papas doradas. Esta variedad que es la papa amarilla que es muy buena para freír. Y esta variedad que es papa guairo. Ambos en realidad son papas nativas. Lo lavé muy bien porque lo voy a utilizar así con toda la cáscara. Hay un estudio que le hicieron a la papa es que la papa tiene más propiedades en la cáscara que lo que lleva por dentro. Por eso me gusta utilizar siempre la papa con cáscara. Y además tiene, para mi gusto, tiene mucho mejor sabor. Y si no quieres utilizar con toda la cáscara simplemente le vas a pasar pelador. A esto del choclo lo dejé enfriar unos 5 minutos. Esto de aquí vamos a comenzar a desgranar ahora. Puedes hacerlo de esta manera, desgranar los choclos. Y la otra que a mí se me hace más práctico es apoyarme con el cuchillo. De esta manera se me hace más fácil desgranar el choclo ya cocido. Por aquí en este sartén voy a preparar el arroz con choclo. Voy a adicionarle una cucharada y media de mantequilla. Esto de aquí es comino, casi un cuarto de cucharada. Le da un sabor muy peculiar al arroz con choclo. Voy a adicionar también un poquito de sal. A fuego mínimo lo vamos a cocinar. Más que todo por el comino, unos 30 o 40 segundos. Luego vamos a agregar aquí nuestro choclo ya desgranado. Y esto vamos a saltear por un minuto aproximadamente para que el choclo se impregne muy bien con la mantequilla, el comino y la sal. Ahora sí, esto vamos a vaciar ya en nuestro arroz. Por aquí ya tenemos el arroz que está bien graneado, bien cocido también. Y vamos a integrarlo muy bien, el arroz y el choclo. Y así es como nos queda el arroz con choclo. De hecho el arroz está súper graneadito. Y lo de la papa dorada simplemente lo vamos a llevar a freír en bastante aceite. Esto como es relativamente delgado, casi el grosor para las papas fritas, lo vamos a dar entre 5 a 7 minutos. Por aquí tengo ya el anticucho que le dejamos macerando de un día para otro. Prácticamente unas 12 horas. Vamos a utilizar su propia salsa para saltear. Para saltear. Y esto de aquí lo que tengo es salsa de miglas. Esto es un fondo de carne de res con vegetales. Tiene harina para darle textura. Si no has visto la receta de esto de aquí, acá arriba les voy a dejar un enlace para que lo puedan ver. O si no tienes esta opción puedes trabajar incluso con caldo de pollo. También es muy buena. Y para ligar la salsa, si vas a trabajar con caldo de pollo, esto de aquí ya, esta salsa ya tiene ya harina. La cual ayuda a ligar, a tomar textura cualquier tipo de salsa que hagas. Si no tienes esto puedes trabajar con caldo de pollo y puedes ligarle con un poquito de maicena disuelta en agua. Esto de saltado yo lo voy a saltear en un wok. Puedes utilizar cualquier otro sartén que tienes. Muy importante si para saltear voy a calentar muy bien la sartén donde voy a preparar. En este caso yo voy a calentar el wok muy bien. Tiene que estar humeando de esta manera. Ahora si agregamos un poquito de aceite vegetal. Muy importante también la carne. Vamos a poner en el wok. En este caso vamos a poner con lo más mínimo de salsa. Vamos a distribuir muy bien en todo el sartén para que se selle muy bien. Esto del corazón de res, en este caso el anticucho, también se come en términos. Puedes comer término medio, tres cuartos, bien cocido. Esto es ya a gusto de cada uno. Importante también vamos a tener el fuego alto para que el sartén mantenga la temperatura. Yo lo voy a cocinar en término medio. Solo le voy a dar 40 segundos a la carne del corazón, el anticucho en este caso. Ahora si ponemos la cebolla, el jolantao. Vamos a saltear unos cuantos segundos nada más. Aquí le agregamos el tomate. Esta salsa que me quedó del anticucho también le voy a adicionar en este punto para que me quede súper jugoso. Agregamos la salsa de miglas. Vamos a rectificar si en caso le falta la sal. Y para finalizar vamos a agregar el culantro picado. Listo, ya tenemos ya el anticucho salteado. Y como pueden ver, la salsa, la textura de la salsa está un poquito así espesa, está súper cremosa. Y pasamos a retirar también nuestras papas doradas. Ponemos el arroz con choclo, unas rodajas de papa por ahí. Y aquí ponemos el saltado de anticucho. Y bueno amigos, ahora sí vamos a comenzar probando por supuesto. Vamos a comenzar con la carne del anticucho. ¡Wow! Realmente la carne está súper suave, tiene bastante sabor. Y aquí lo dejamos macerando por 12 horas aproximadamente. Está súper jugoso como para poder mezclar con el arroz. También para poder mojar la papa. Está buenazo la verdad. Como siempre amigos, gracias por ver nuestro video. Espero que les haya gustado la receta. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, déjame saber abajo en los comentarios. Cuídense y nos vemos en unos días con un video nuevo. ¡Chau!